Amigos, la temida ITV otra vez con el M3. Ya me han rechazado alguna vez y siempre por el tema del factor lambda, tal, bueno, pues en este caso lo que voy a hacer es calentarlo bien, tú agárrate fuerte. Miedo me das. Y vamos a ir a la ITV y a ver si el tema del factor lambda y todo eso pasa bien y ya está, porque lo demás el coche está súper bien, o sea, está súper cuidado, así que nos vamos a mis amigos de la ITV de Zaraoz a ver si pasa o no pasa, esperemos que sí, la última vez el factor lambda pasó, pero también el operario tuvo bastante paciencia, ¿vale? Así que vamos a ver. Mucho te arriesgas a ir a la ITV de Zaraoz. He pasado la ITV a la moto también, eso no sé si habéis visto el capítulo o lo subiré, pero ya veréis. Ahí lo tenéis, ¿eh? Grave y grave, dos graves. Bueno, pues no ha pasado ITV, esto es una vergüenza. Otros años en el mismo sitio ha pasado sin ningún tipo de problema, dos veces o tres. El coche tal cual está ahora otras veces ha pasado. Una vez no pasó por el factor lambda, pero no por Alfredo lambda, sino por el factor lambda. Vale. ¿Por qué esta vez la ITV ha sido desfavorable? Por tres cosas, o sea, cuidado, ¿eh? Y ahora vamos de la ITV a casa. Bueno, mientras mi mujer ha ido a Eroski, yo he ido a pasar la ITV. Bueno, en este caso... ¡Joder! Es que la gente va... ¿Has visto? ¿A 10 por hora? La rotonda mirando así como... Bueno, a lo que íbamos. ¿Qué ha pasado? Pues nada, me ha tocado un chico muy majo en la ITV. Me ha pasado todo perfecto, el factor lambda, esto, todo, todo, frenos... Además le he dicho, cualquier cosa que veas mínimo de abajo de rótula, me dices, ¿eh? O sea, cualquier cosa que quiero tenerlo, perfecto. Sí, sí, tranquilo y tal. Me he dicho, es que está todo súper bien, ¿vale? Y nada, luego cuando ha ido a poner el sellito, pues hay un supervisor y le ha dicho, oye, que este lleva... Y le ha dicho, oye, que este es el recadista. Sí, que lleva un parachoques de BMW M3. El parachoques que llevo es de un BMW M3, pero de la versión CSL, ¿vale? Bueno, cambia un poco. Luego, los pilotos traseros son LED, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando abrís el maletero, en el maletero se queda la luz de marcha atrás y el antinieblas trasero. Bueno, no puedo llevar pilotos LED. No puedo llevar pilotos LED. Es una mejora, ¿eh? O sea, es increíble. Pues nada, tengo que llevar los pilotos esos naranja y rojo con la bombilla incandescente que casi ni se ven cuando frenas. Esto es una mejora evidente. Ya sé que estéticamente queda mejor, pero es una mejora evidente. O sea, eso tenía que ser, hostia, ¿le has puesto eso? Te tenían que dar 100 euros por haberlo puesto, porque es una mejora de seguridad, ¿vale? Luego, el coche tiene faros Shannon, pero tengo que mirar si en las especificaciones del coche, porque tengo la hoja del coche de cuando vino de fábrica, cuando tú pides el coche a fábrica, trae en el cristal un papel pegado donde pone el modelo, los extras, pone todo, lo tengo por ahí guardado. Y me suena que traía ojos de ángel, pero incandescente. Bueno, yo los llevo tipo LED, que también es una mejora. Pues no vale. Entonces, no puedo llevar luces de posición LED. No puedo llevar pilotos traseros LED. No puedo ir con el parachoques de un BMW M3 CSL. No puedo. Entonces, es ridículo. O sea, pone que falta grave, todo es grave, no puedes circular. O sea, solo de la ITV a casa. Y bueno, pues es lo que hay. Pero ¿sabes cómo se soluciona todo esto? Pagando. Pagando. Yo ahora voy, le llamo a mi amigo Montoya. Antonio, que me pasas toda la ITV. Que me dicen que hay que meterle en ficha, que hay como lugar. Pagas y ya está. Ya puedes circular. Es solo cuestión de dinero, ¿eh? Es solo cuestión de dinero. Que sí, que un ingeniero tiene que decir que eso sirve para el coche. Sí, vale. Y que no pones en peligro a los demás. Pero es que... Mira, hay modificaciones que son tan ridículas. Que te tenían que pagar por haberlo hecho. Si tú le pones unos frenos mejores... Yo, imagínate que le meto unas pinzas de freno de seis pistones al coche con su... ¡Buah! Una mejorable frenada. Pues tienes que homologar todo. Es una mejora, pero... Pues nada. Así que lo que vamos a hacer ahora es llamar a Antonio Montoya. Que se dedica a homologar todo. Voy a cerrar, porque es que igual lo veis ahí. Este lo homologa todo. Así que... También voy a homologar la matrícula pequeña. Ya puestos. Para choques BMW M3. CSL. Matrícula pequeña. Y los pilotos LED. Y... Yo creo que los ojos de ángel tipo LED igual no los puedo homologar. Lo que tengo que hacer es quitarlo y ver si debajo tiene ojos de ángel incandescente o si tengo que poner una bombilla auxiliar para tener luces de posición. Así que es lo que hay. Pues nada. Aquí tenéis el vídeo. ¿Qué es un fastidio? Sí. Pero bueno. Al final, como las leyes son así y nos obligan a tragar toda esta porquería. Pues bueno. ¿Sabéis qué os digo? Lo homologo y a circular tan tranquilo. ¿Vale? Así que... Pues nada. Nos tienen así de... De controlados y de... Pues nada. Vamos pa' casa. Y cuando vaya a homologar, igual quedo con Montoya. Y grabamos un pequeño vídeo que nos explique estas cosas. O sea, todos los coches ahora traen un montón de luces. Que parecen un árbol de Navidad. Hay coches que... ¿Los ves venir? ¿Qué es eso? Parece un ovni. Luces de que no se quede. Flipas. Yo qué sé. Los parachoques que hay en ciertos coches. Todo. O sea... Y este coche. Como es antiguo, no le puedes hacer mejoras. Si le haces, tienes que pagar. Pero bueno. Como los modernos ya lo traen de fábrica, pues no pasa nada. Pero tú... Nada. Así que... Cuidado con las cositas LED y todo esto. ¿Vale? Venga. Nos vemos cuando lo estemos homologando y a ver qué nos dice en la ITV. Estoy enzarado. Como siempre. Ahí lo tenéis, ¿eh? Grave y grave. Dos graves. Reforma carrocería. No autorizada. Grave. No puedes ni circular. Grave. Arguía que está... A ver. Alumbrado y señalización no autorizada. Ya está. Otro sellito rojo en la documentación. Es la hostia esto, ¿eh? Pues nada. Ahí lo tenemos, pues. Terrible, ¿eh? Terrible. Hay que recaudar. Que hay mucha gente que vive de las mamandurrias. Bueno, pues tengo aquí un comprador para el M3. Está aquí, madre mía. Me lo están mirando con lupa. No cuesta un poco en la máquina, ¿no? Después, déjame la máquina, ¿no? Joder. ¿Está bien el coche? Me están midiendo la pintura y todo. Aquí el colega. Venga, Montoya. Este se dedica a homologar coches y tal. Bueno, el mío está en New, pero bueno. No sé qué le están mirando. Ya visteis el vídeo que el M3, pues bueno, le han sacado tres faltas graves. Una de ellas es llevar estos pilotos LED, que es una mejora, pero bueno. Luego el parachoques delantero, que es de un BMW M3, pero del M3 CSL. Y luego los ojos de Ángel. Y aquí tenemos... ¡Montoya! Hostia, tío. ¿Tú qué pasa? Lo homologas todo, ¿no? Rápido, barato. Estás a tope. Claro, no. Claro, claro. Es muy caro. Claro. Pero eficaz. Eso sí, correcto. Lo homologas todo, todo. Casi. Casi todo, todo. Muy bien. Oye, os dejo aquí su Instagram y su correo por si queréis homologar algo. Que es la hostia. O sea, flipas. Bueno, ya me has hecho varios históricos y todo. Sí, eso es correcto. La R que tiene su bochuga. También. ¿De Holanda? ¿De Holanda? Sí, de Holanda. Eso es. Sí, sí. Salió todo muy bien, la verdad. Pues nada, aquí para homologar. Venga, estamos. Y yo digo, si el coche ha pasado la ITV en la misma estación el año pasado, el anterior y el anterior y el anterior y bueno, el coche ya hace que lo tengo 4 o 5 años, en ningún momento me han dicho nada. Ni por los faros LED, ni por el parachoques, ni por los ojos de ángel. Nunca me han dicho nada. Y en esta sí. Entonces, yo creo que están haciendo más su trabajo, ¿no? En el primer momento que yo me presento en esa ITV, tienen que decirme, esa E para choques, esos intermitentes y esos ojos de ángel, tienes que homologar. O quitarlos o lo que sea. Pues es que ha pasado un montón de veces más. O sea, es alucinante lo de la ITV de Zarauz, ¿vale? O sea que el año pasado pasa perfecto, perfecto, y este año no puedes ni circular. Ya sé que me repito, pero es que es una vergüenza, ¿vale? Así que venga, vamos a ver si puedo modificar el tema de las luces de posición, ¿vale? Que no sé ni cómo va. Desmontar el faro y ver, porque yo no he hecho esta modificación o no sé cómo va el faro. Así que venga, sacarle las tripas.